DENX TO LIFE SHOW CAPÍTULO 4 DENX TO LIFE SHOW CAPÍTULO 4 DENX TO LIFE SHOW Inauguramos el capítulo número 4 Ya lo sabes si quieres estar al día De toda la actualidad en cuanto al vinilo en el sonido breax No dejes de pasarte por aquí Si quieres escuchar la música con propiedad, con buena calidad Desde el DENX TO LIFE SHOW os recomendamos usar auriculares o algún altavoz bluetooth Es un desperdicio escuchar este musicón con el altavoz del móvil DENX TO LIFE SHOW 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Que me iba a salir de Radio Fuente. Eso fue hace muchos años. Andy Garvey, Pipe. ¡Suscríbete! 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 ¡Gloria para tus oídos sonando en el Dance To Live Show! Capítulo 4 Suena ADSR Hunter E.P. Y esta la remezcla de Luca Lozano Suena ADSR Y esta la remezcla de Luca Lozano North Face La fase del norte Otro de los productores revolución de este 2021 Nos llega con esta base que suena también muy muy a lo de antes Look around Productor que si no recuerdo mal La he editado en un par de ocasiones En el sello de Colter Alguien que ha sanado ya por aquí bastante El alemán Colter Pero que nos llega en esta producción ahora en solitario Look around North Face La he editado en un par de ocasiones Y esta la remezcla de Luca Lozano 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 North Face Look around sonando en el Dusty Live Show 2.0 Desde Laponia La remezcla de Luca Lozano La remezcla de Luca Lozano La remezcla de Luca Lozano ¡Gracias! Y de North Face pasamos ahora a su amigo Colter del cual hemos estado hablando porque ambos producen juntos desde Alemania aunque el vinilo se edita en UK y este es el Pilot Pilot número 1 sello del cual hay ya tres referencias en la calle y este es el When Too Far ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un track que, aunque suena muy hardcore, no pierde la esencia Breac. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. Sonido 2021 sonando en el Dance to Live Show 2.0. ¡Gracias! ¡Gracias! Una producción que para quien no la conozca y se le dijera que pertenece al mítico sello de los zapatitos al shows se la colabas completamente pero no esto está hecho en 2021 puro sonido bassline actual de la mano del amigo Bailey Eves de la mano de Unleveled Parallel Production from Fantasia We provide the music, the lights, the sound The DJs, the MCs But there's not one thing that we can't provide And that is the atmosphere So everybody in the place Nice That's what it's all about That's what it's all about That's why we have a big license So we can have a big noise, a big atmosphere So right about now, Fantasia Make some noise for DJ Seduction So we can have a big noise And that's what it's all about That's what it is ¡Suscríbete! 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 Sonido demoledor sonando en el Dance 2 Live Show 2.0 Esto no es Breakbeat Esto es Drum & Bass a 33 ¡Sérum! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dram and bass sonando a 33 con reminiscencias jazzísticas. Música 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 el sello de los pulpitos holding hands y esta es la referencia número 20 una mezcla entre Breaks, Electro y BASE sonido de vanguardia sonando en el Dance to Live Show desde Laponia Dance to Live Show Resucitado 2.0 con Juan Selfa en The Mix y esta es la referencia número 20 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vamos Andalucía! Sonido nacional del sur de España, Andalucía Sonido electro, pero hecho en nuestra tierra Editado por Kamikaze Records Llega el gran Secret Shadow Otra producción que si no te dicen que está hecha en Andalucía, ¿no te lo crees? Si es que no lo sabes Move your feet like that Move your feet like this Mueve tus pies hacia el ritmo de ese crechado en el Dance to Live Show ¡Electrofobia! Vinilazo en rojo que se ha marcado la Kamikaze Recordes de Cádiz Move your feet like this Move your feet like this El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. Es malo. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armados. El gas es extremadamente peligroso y puede ser armado. El gas es extremadamente peligroso. ¡Suscríbete! 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 Contiene otro corte llamado Barcelona y está incluido en el sello SCIENCE CULT LA CULTURA CIENTÍFICA ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Orbitan London Records Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.